...el dirigente más importante del sindicalismo argentino y como se ve reflejado, guarda, como se ve reflejado en la masividad del acto, es el dirigente que más convoca. Por eso es la marcha de los trabajadores. Hace un tiempo tu papá con Mauricio Macri tenía una relación muy cordial, en muy buenos términos, de hecho vos también trabajaste para que haya armonía entre Moyano y el gobierno. Yo nunca trabajé para que haya armonía entre Moyano y el gobierno. Pero vos tuviste reuniones con gente del gobierno. Yo fui candidato encabezando la lista de un partido que estaba en contra de Macri, así que no fui armonizado. No fui analizador de absolutamente nada y siempre dije que Macri era mi límite. Pero perdón, cuando tu padre se juntaba con Macri hace poco, en los actos de derecho fue invitado Macri a la inauguración del sanatorio, ¿cómo llegamos a este momento, a este lugar? Bueno, hay razones suficientes, motivos objetivos, suficientes como para realizar un reclamo. Si había motivos para realizar un reclamo por ganancias en el año 2012 o 2013 o 2014, ¿cómo no van a haber motivos ahora? Es más, yo como parte de la CGT, en varias oportunidades le reclamé a la conducción de la CGT de que no tenía que haber un brindis con Macri a fin de año, a fines del 2016, en el peor año de los trabajadores en los últimos 15 años o 14 años, sino que tendría que haber mínimo como un reclamo o una marcha o una movilización o lo que sea. Que esta marcha es para que tu papá no vaya a preso, que es una forma... Bueno, pero el gobierno lo que va a decir es eso, en el 2012 llamativamente el presidente actual en ese momento, jefe de gobierno, Mauricio Macri, alentaba la protesta de los trabajadores cuando reclamaban por el impuesto a las ganancias. Llamativamente hoy, en ese momento había un millón 100 mil trabajadores pagando ganancias, hoy hay un millón 800 mil. Entonces hay más motivos ahora para hacer una marcha que en el año 2012. Facundo, la presencia de Máximo Kirchner, ¿cómo lees políticamente eso acá? No, la verdad que no tengo ni idea si vino Máximo Kirchner, la verdad no me interesa, yo vengo porque vengo del ámbito sindical y tengo representación con los trabajadores. La gente que desfenestrabamos ya, ¿te parece bien que hoy esté acá sentada con él? ¿No es un acto un poco de falsedad política? La verdad que no tengo ni idea, pero bueno, Carrió hace unos años lo trataba de contrabandista y de ladrón a Macri y hoy tiene una alianza política.